¿Cómo quede ínte, gordo? No, si te basura no... ¿Cómo quede ínte? ¿No querés que vaya multi, boludo? Boludo, pero... nos morimos. Pero detonamos colas, boludo. Bueno, muy bien. Cambiame, cambiame, quita lo divertido a todo. Que voy primero, que voy último, digo. Uy, no, no sé juntar. No los puedo bostear. ¿En serio te gano en Nini, gordo? Mirá, es más malo. No sé, capaz de... Si me ganás. ¿Qué me ganás? ¿Qué me ganás? Aviso, vamos a hacer una colecta para el piscudo del Leandro, ¿ok? Así que ojalá... Leandro lo hace como siempre, boludo. Decí que te robaron y así te dan. Sí, boludo, bien. Boludo, viste que me robaron de nuevo en touch, ¿no? Ahí está, ahí está. No, no, pero fuera joda. Vos sabías que me robaron en touch, ¿no? No, no joda, no joda que le robaron en touch. Che, se gastó coraza. Ah, bueno, tranca. No, si no te preocupes. El turno 1 ya están acá, boludo. ¿Qué te preocupa? Eh, aquí un posteo. Ah, este. Y a mí, boludo. Pero para, que me dure hasta el turno 3. Ahora no me sirve el posteo. Pero, boludo, tipo, vos tenés que... Ah, tenés razón. El turno que viene, posteá. ¿Vale? Entonces, juntes, eh. Pero por este... Concha de su madre, gordo, basura. Che, boludo, ¿podés creer que en... En 2-Fost-Touch van a colocar un cruce? Sí, no me sorprende. Puedo... No, me sorprende. Puedo cargar la destino. Pero cruce una vez por turno. Ya, no me sorprende tampoco. Y después pusieron... Stop-in. Ah, está re infinito yo. Nada, mentir. ¿Te imaginas? Igual eso sí es difícil, ¿no? Jugar timador a la vieja escuela. Yo no juego a la vieja escuela. Ah, pero ahora tenés imágenes. No, no. Una cosa es jugarlo, otra cosa es hacerlo bien. Yo ya lo jugaba antes, así. La cosa es hacerlo bien. Antes, o sea... Pásame un timador en Touch. Pásamelo. No. Che, pobre la berri. Esta te va a pasar. ¿Solo por pelotuito? Bueno, el gordo cuando suba el coso, cuando suba el personaje, me lo va a apestar. Le encierro el tarado. Y ahí me sacan el disco de creo. Ah, boludo, no le encierre. Ponete acá, ¿no? No, no le encierre, boludo. Que después... Ay. ¿Cómo? ¿Cómo llora, boludo? Puro lloro este grupo de la puta madre, boludo. Dale, gordo, basura. Dale, gordo, matate algo. Dale, gordo. ¡Gordo, se te cayó el directo! Ah, sí, el codificador en Benk tuvo así un error. ¿Dónde me pongo para el coso? ¿Quién era un error, gordo? What the fuck? Dale, gordo, ponés bien esos directos y te caen a pedazos. Puse a grabar, puse a grabar y tiró el error. ¿Cómo que? No, 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 acá. Ahí. O... O acá. Ya está haciendo poquitos. Acá. ¡Pues sí, hermano! ¡Cómo retira, pebe! ¡Jugador nato! ¡Pues sí, gente! ¡Pues sí, gente que se había salido el coso! ¿A verás? Igual nadie te estaba mirando, no te preocupes. No, pero este tiempo... La verdad que no. ¡Se re bardeaban todo el tiempo! Che, ojo que con el boteo más... ...que los PA de Leandro, ojo, eh. Ya, pero con 3.000 o 4.000 de escudo, igual... Amigo, no tengo PA, amigo, pero... No, igual se le van los escudos y se los mató turno 1 y yo pego turno 3. Che, a mí ya pego un huevo. ¡Puta madre! A ver, prueba conmigo. ¡Ah! Y dale. 300. Yo sé que lo la voy a pensar, hijo de puta. 300 el crítico, Max. Casi. 2.98. Mi objetivo sería darle al... ...sobal, ¿no? Che, pero yo no tengo que agarrar, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Yo no había dado, como... Ah, bueno. Sí, me sirve el sobal. Pero al final no digo. El sobal tiene de crítica. No pone máscara dentro del... Amigo, mi arco corrupto a la espada, teóricamente, en crítico le pega más de 1.700. Es igual, el arco corrupto siempre estuvo bogeando el arco. Es un arco corrupto de Aphnix, boludo. Porque yo nunca vi a alguien pegar lo que pegaba tu steamer con arco corrupto. Si es que te pegan 600, 700 y esto y viene 1200, pará. Ya, pero es que la diferencia es que esta basura tiene como 20 recientos a todos. Los otros tienen 40. Puede ser. Pero bueno. Yo siempre le he dicho a esta basura que se haga un set de 40 a todos. Esta te hace. Literal. No, si me dan las pelotas. La verdad que no, hermano. O sea... Cerra el orto, cerra el orto. 1220 vas. Che, pero me estorbas ahí. Tengo cabum, dijiste. Tengo cabum, dijiste, ¿no? Sí. Estoy por colocarme acá. Sí. Por seguridad, Max. Tira el barrama, hijo de puta. ¿Es el sobal de qué va? De daño, ¿no? Ay, de Aje. Mira ese placaje, bro. What the fuck. Uy. Uy, te pasaste. ¿Quién quiere peada? ¿Vos querés peada? ¿Vos querés peada? Bueno. A ver, ojo que te lleva. Va, no, no, no le da el sufrimiento. Pero igual, por verdad no te quedes. Igual, pero acuérdate que se puede... Que gente... Cerralo. Dejame este huequito a mí para que no me... Yo que tú me pongo ahí, ¿eh? Sí, sí. Dejame el huequito para que no me saquen el vulviz. O que no me lo saquen tan fácil. ¿Qué vas? Se debe matar igual. Al que agarre lo matas igual. Puta madre. El glifo me detuvo. Dale, gordo. Dale, gordo. Ahora te pego. Ahora te expleto la bomba y te mato, ¿ok? Dale, no me sorprende, boludo. Una vez le hiciste uno no y no mataste el vulviz, pero me mataste a mí. Vino un poco, acero. Chúpame la verga. ¿Qué hace? 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 Ché, ayúdeme, ¿eh? Suerte sacándole los 3.400 de escudo, ¿eh? Te aviso. Ché, ¿me tenés para... ¿Qué? ¿Tenés para, no sé, salvarme algo? Porque me hicieron pijan. Pero pierdo daño, pa. ¿Cómo que pierdo? Bueno, dale, ¿verdad? Ponche de tu madre. Dale full, dale full. No, para pegar eso, boludo. No, fue llorado. No, fue llorado. Gracias, rey. Gracias, rey. Ché, que te boteamos 50. Fíjate que jamás por 150 de potencia. Que son 150 elementos, chucá, me lo borga. Ay, tiene mucho escudo, todavía. Bueno, pero sin curables... Igual no tiene las bombas, ¿eh? Porque ustedes tienen cabum. No, no, pero tiene incurables, ¿eh? Ojo. Pero ahí con una argusia lo alejas, boludo. No, no, pero lo voy a mover, lo voy a mover primero, calma. Así que sea que con la argusia lo... No, no, primero hacele el daño y después tirarlo para atrás, boludo. Exacto, alejalo. Para que el turno que viene gaste PA y no pegue de una. No, es que quiero explotarlo porque tiene incurables. Ah, bueno, entonces sí, está perfecto. Pero, ojo. Vas a explotar y después vas a llevarlo para atrás. No, no, no. Es que lo voy a mover a todos. Voy a mover a todos. Voy a dar una patada. Cosa de devolver la bomba y coso. Mira, voy a hacer así. Ah, vale, vale. Salgo. Ay, no, me placa, boludo. Qué bien. Ah, que full fuerza. Vale, vale. Voy a hacer así. Opa. Voy a hacer así. Voy a hacer así. Hace la puta. Y este tiene el cabum, así que hay drama. Y se murió. ¡Mi torta! Y bueno, daño colateral, gord. Bátamelo, eh. Sí, ¿por qué no sabía que se le activaba el marfil 20 veces, boludo? Estaba re buggy. Es que yo te digo, hermano, son bugs. Son bugs. No, ¿cómo que...? A mi cama nunca está buggy, amigo, nunca. No, jamás se buggyaría. No, jamás, jamás. Che, los pedá de los pedíos, los pedíos. Sí, sí, yo también. Horrible tu jugada, un asco. Y bueno, será loco. Pará que matarse al jugo, ¿verdad? O sea, que voy a ir a dar al... Alení. Y bueno, ahora cuídeme. ¿Cómo que al sobal? No llego al sobal, gordito. No, solo voy al sobal, boludo. Tiene débil crítica. Uy, sí, llego, yo llego al sobal, eh. Pero murió la torreta, no es Word. Bueno, ya empezamos, ya empezamos. ¿Van a correr unos paneos acá? ¿Te imaginas? ¿Van a correr unos pijanos? Dale, dale, fue que yo creo que... Bueno, voy a ir a salvar la torreta, pero no quisiera verlo. El ángulo... ¿Chris o vos? Eh, no, Chris no. ¿Cuíbros? No, pero voy a hacer una marea más fácil. No, 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 bueno, sea cualquiera. Como comió el sacro, eh, poco sea. Dale, dale, dale. Está bien, eh. ¿Qué es si te llevo con esto? No. No. Casi. ¿Si yo con esto? No. Sí, me ha quitado en 1976. ¿Te placaba un cunejo? Y... Uff. ¿Qué pasó ahí? Prega rico, eh. Si nos mata, lo quitamos, eh. Bueno, mató. Zafó, zafó como un hijo de puta. Zafó como el mejor, boludo. Se viene el momento sucio del día. Se viene el momento sucio del día. Ven para acá, bro. ¿No te bañaste? ¿Cómo se curaba la rata? No estás, ya te curaste al máximo, boludo. Sí, sí, tranquilo. Lo placamos. Porque así. No, no le quito daño, no te preocupes. Pobre tipo, hermano. Es que el sacro se vino muy arriba. Sí, el sacro se la jugó bastante. Dijo, yo soy un sacro, tengo subal, tengo inim y me chupa un huele a la existencia. Es más, yo si... El besato del inim y me soporten, así que yo voy. Sí, claro. Ahora que lo pienso, las incurable fueron re de más. O sea, era pegar. Era pegar. No, no, es que yo te digo porque normalmente yo me metí con último lento esta pelea, pero normalmente estoy jugando... Ahí tenés el arco de mil, boludo, con 32%. Si yo me metí con último lento porque se me olvidó cambiármelo, ya está. Si no, no lo hubiera matado. Yo creo. Me puse... ¿Sabes lo gracioso, boludo? Es que me puse todavía más daño con el estimar. Turno malo. Y bueno, te preguntamos. Matalo, matalo. Lo mato. Muy bien, muy bien. ¿Y la liberación? ¿Qué es lo que se lleva, eh? ¿Eh? ¿Qué es lo que se lleva, eh? ¿Y la liberación? No sé cuánto ahí te digo. Un basura. ¿Qué es lo que se lleva, eh? ¿Qué es lo que se lleva, eh? ¿Qué es lo que se lleva, eh? Gracias.